5 sucesos de terror cuando los niños pequeños ven fantasmas Número 5 Una cámara de seguridad capta el momento que un pequeño niño al parecer es asustado ante algo paranormal Número 4 Una madre que graba el momento que su pequeña niña dice ver algo extraño oculto en la oscuridad Son asustadas ante algo extraño que se ocultaba ¿Qué mi amor? Creo que se escucha ¿Qué se escucha mami? Mira Escóndete hija, escóndete ahí, escóndete en la bodega No hay nada, no hay nada Vámonos, vámonos de aquí Número 3 Una cámara de seguridad de una casa captó el momento que la niña del hogar dice ver una extraña figura de una presencia fantasmal Espérate a su ¿Abuela? No, atama a la abuela ¿Quién? Atama No te entiendo mi vida No, atama a la abuela ¿Tama? ¿Tama qué? No, atama ¿Qué habla? No, atama Atama, pero no sé qué sea atama Atama ¿Qué es eso? Atama 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 ¿De la abuela? Sácate Hola abuela, ¿estás loca? ¿Qué es el fantasma? Atama abuela ¿De cuál abuela? ¿Cómo se llama la abuela? Atama ¿Cómo se llama la abuela? Atama Atama No, no, ya hagas pecho No, azul No hagas peces, azul, cálmate No No ¿Qué? Galleta Galleta Número Dos En una casa Una madre graba a su niño Este dice ver algo extraño que se encuentra delante de él Y dice ver una niña parada enfrente Panuorin Yes What can you see? I see Oh my God I see a wet A wet What can you see? Can you see anyone in the house? Yes or no Yes I found I found my girl Who's girl Who's girl? He's standing over there Yes Are you sure? Yeah Who's girl? Yeah Yes Who's girl? Over there Standing over there What's she doing? He's taking a watch A watch To home He's Looking the Looking the what? He's checking the house He's checking the house Is she a good or bad? Good A good Okay Let's go Let's go to sleep Come here Número Uno Un padre Graba el momento Que su niña Dice ver Un monstruo En el techo del hogar Y dice estar Asustada Where do you go? Dad Oh It's scary You saw a monster? Yes Oh It's scary Where do you go? She's my daughter He must have wandered her Are you still there? Oh It's scary I need mermaids Hello I need mermaids Tooties Hello 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 Yay I need to find you Oh no I'm all washed I'm all washed Where do you go? Where's the mother? This is weird This is weird This is weird This is weird Mama, you see her mother Yes, she's by you She's by mother Where's her? Where's her? Who? I'm not seeing Tony Tony? No Sure, sure Hey mother, she's her I'm not seeing Teenie I'm not seeing Teenie He's a funny Teenie Teenie? Teenie? See, Tiny got two He's a funny old Tiny Does he live upstairs? Yes, Tiny is there Come and go possibiliten People They? Don't go Look at her is he your friend? You don't see him anymore? I can't see Marsha, I want to see Marsha. I need to watch Mamie. I need to see a light. I need to see a light on Mamie. I need to see a Marsha on Mamie. I need to watch Mamie. Okay. Let us know if the monster comes back, okay? A monster needs to go down. The monster's going outside. She's going down. She's big. She's got a monster. She goes to the basement? Mm-hmm. She goes out on her basement. She goes out on her basement. She's walking to the basement. Gracias por ver el video.